En esta segunda parte del reportaje sobre el cuarto informe de gobierno y con respecto a la seguridad, el Ejecutivo Estatal señaló que con el trabajo de las instituciones estatales y federales de seguridad por cuarto año consecutivo Oaxaca, se ha mantenido entre los estados más seguros del país. De acuerdo con la evaluación correspondiente al segundo cuatrimestre en el 2014, el Sistema Nacional de Seguridad Pública ubica Oaxaca en el octavo lugar a nivel nacional con menor índice delictivo luego de ocupar la décima octava posición en el año 2010. Sin embargo, la Asociación Alto al Secuestro reveló que en Oaxaca, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de septiembre de 2014, se registraron 91 casos de plagios posicionándolo en décimo lugar a nivel nacional con este tipo de delito. Retomando cifras del Sistema Nacional de Seguridad en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, se registraron 5.465 delitos entre homicidios, secuestros, extorsión y robos de vehículos, mientras que en la Administración de Gabino Cue hasta el momento se han registrado 6.173 delitos en estos rubros. Lo anterior revela que la incidencia delictiva ha incrementado durante los últimos cuatro años que lleva la Administración de Gabino Cue Monteagudo. También el mandatario reveló que en tres años se invirtieron 7.900 millones de pesos para la modernización de instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad de los oaxaqueños. Mencionó que para ello se adquirieron 766 patrullas, motopatrullas, vehículos, utilitarios y laboratorios móviles, más de 9.000 uniformes y equipos tácticos, los cuales no son suficientes para cubrir las necesidades del cuerpo policíaco estatal. Luego de que por un mes realizaron un paro de labores para exigir un aumento salarial, viáticos y uniformes. A la fecha, policías aseguraron que la Secretaría de Seguridad Pública no ha cumplido con los acuerdos detallando que siguen pendientes los pagos de viáticos, gasolina para las patrullas, uniformes, así como atención médica. Y aquí está la minuta donde dice la dotación de uniformes para los elementos de la policía se realizará a mediados del mes de noviembre del año en curso. Es hora, es tiempo que no nos han dado nada, nos han dado largas. Ahorita estamos en la reunión desde casi las 9 de la mañana y hasta ahorita no llevamos ninguna respuesta concreta. En cuanto al crecimiento económico de la entidad, el mandatario estatal afirmó que durante el tiempo que lleva en el cargo se han generado 28.934 empleos formales, a pesar de que el plantón magisterial ha provocado el cierre de más de 174 comercios de los 400 existentes en el centro histórico, dejando sin empleo a más de 3.500 trabajadores, hecho que ha provocado que dueños de los comercios y empleados de estos negocios se manifiesten debido a las pérdidas económicas ocasionadas por el plantón que supera los 250 millones de pesos. Aunado a esta crisis económica se suman las marchas, bloqueos y destrozos que en últimas fechas han ido en aumento. Tras estos destrozos que realizaron anarquistas, comerciantes establecidos reclamaron al gobierno una indemnización por los daños provocados. Quien lo tiene que pagar por la ley es el gobierno, es la autoridad. ¿Por qué lo tiene que pagar? No, lo tiene que pagar. ¿Pero por qué lo tiene que pagar? Porque no está dando la seguridad que constitucionalmente corresponde. O sea, está violentando todos los derechos que la constitución marca. Otro hecho reciente que afectó la economía en Oaxaca fue el boicot al buen fin por parte de integrantes de la sección 22 del CENTE, quienes bloquearon los accesos de tiendas transnacionales durante los días que se realizó este programa, con el cual se estimaba una derrama económica de 1.100 millones de pesos. Ante este panorama, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional no asistió a este informe, argumentando que no están de acuerdo con los resultados presentados en este debido a que aseguraron que existen deficiencias.